Una organización acá en lo que es en Cumbaya, se llama Vista Grande, una organización, es como una ciudad dentro de una ciudad, un conjunto. La Vans, el chico del colegio, la linda urbanización, Cumbaya, Vista Grande, la casa, las casitas, bueno... Ahora, vamos a buscar una cámara, es... Viste Grande... y y y y